Falta módulo de revisión de sanidad en el aeropuerto Chiapas. Ante el problema mundial del coronavirus, el Instituto Mundial de la Salud IMO ordenó mantener puntos de revisión y filtros en los aeropuertos, esto para prevenir que el virus se disemine. Sin embargo, parece que el director o personal del aeropuerto, Ángel Albino Corzo, en el estado de Chiapas, no ha acatado estas instrucciones, pues a través de un video que circula por las redes, se puede apreciar como personas después de aterrizar, se pasean por las áreas de estas instalaciones sin que exista alguna persona o médico que aplique los filtros o las medidas de revisión de seguridad a los viajantes. Usuarios reportaron que al bajar del avión solo notaron un cartel con la frase previene el coronavirus, lávate las manos, pero las acciones que realizan para evitar este contagio desde un principio es totalmente nulo. Es importante y urgente que las instituciones de salud redoblen esfuerzos para evitar contagios masivos por negligencias.